Hola a todos, ¿como es JCMega? Hoy toca la siguiente parte de Caminos de Villinas Tocando ahora... PARK LISUN Empezamos con su primer equipo que fue el Kioto Sanga donde jugó 85 partidos y marcó 12 goles Luego llegamos a Holanda para ver jugar en el PSV donde jugó 92 partidos y marcó 17 goles Nos dejamos hasta la Premier para el Manchester United donde jugó 205 partidos y marcó 27 goles Luego de Inglaterra porque hay que irnos al Queens Park Rangers donde jugó 25 partidos y su último equipo es una vuelta otra vez al PSV donde jugó 27 partidos y marcó 2 goles Y luego con la selección y demás jugó un total de 100 partidos y marcó 13 goles Bueno, hasta aquí el video de suscribiros si os gusta un poco más